En A Bote Pronto, vamos a analizar las locuras de nuestro jugador o uno de nuestros jugadores más queridos de la liga, Antonio Rudiger. Javi, ahora que aprovecho, por cierto, que tienes una chaqueta muy bonita. Mola, ¿eh? Muy bonita, de pana. Pero igual, o sea, mola, pero igual no es para gente de mi edad. No sé, yo estaba acostumbrado a verte con cosas más de señor mayor y ahora veo que de repente vuelves a tus orígenes. ¿Has soltado bro con esa chaqueta? He dicho bro, he dicho pana, he dicho he hecho así. Todas esas palabras, Javi, seguramente las suelta en el vestuario un tipo tan enrollado como Antonio Rudiger, que me habéis llamado porque teníais mucho interés en que os hablara sobre él, porque ya sabes además que es un tipo del que yo normalmente admiro desde sus tiempos en el Chelsea. No he incluido nada sobre la Roma porque el fútbol italiano me da igual. Así que estuvo fútbol español y fútbol inglés. No sé por qué las risas. No, es que es verdad, porque aquí vamos a hacer una conexión a bote pronto a la media inglesa, porque Rudiger estuvo mucho tiempo en el Chelsea y ahora en el Real Madrid todos vemos que es un jugador distinto. ¿Por dónde empezamos a analizar a Antonio Rudiger? Antonio Rudiger, os voy a poner en situación. ¿Quién es Antonio Rudiger? Pues dentro de la primera foto y así todos os enteraréis de quién es Antonio Rudiger para situarnos. Este tipo. Un tío que en la pandemia se cortó el pelo, no sé si fue en la pandemia o cuándo fue exactamente, el caso es que se rapó al cero y dijo, es buen momento para hacerme esta fotito, porque no hay otro momento para hacérselo de mitad cabeza rapada, mitad cabeza copada. Yo lo habría completado con un afeitado de, ¿sabes? Como mitad afeitado también, pero en el lado del pelo, ¿sabes? Efectivamente. Estoy esperando que tú te lo hagas también. Sí, sí. Del lado del pelo y del lado al calvo. Podría hacerlo, pero me da toc. Ya sabes que esas cosas me dan toc. Te vas a quedar nunca calvo con ese pelo. Bueno, el caso, muchachos, que ya sabéis que Antonio Rudiger es un tipo que normalmente, a la hora de ser un jugador fuera de lo futbolístico, entrando en el terreno de la estética, de la farándula, nos llama especialmente, Javi. Es un tipo que nos gusta por lo que va más allá del balón. Y por eso os he traído también algunas cositas para ir conociendo un poco mejor a Antonio Rudiger. Lo primero de todo, ¿cómo celebra los goles Antonio Rudiger? Rudiger no marca muchos goles, pero le gusta mucho el clásico tiro de Rudiger, desde 700 metros, desde el cuarto anfiteatro, con el Chelsea marco 1 contra el Brentford. Con el Chelsea marco 1, ¿verdad? Esta fue su celebración, me acuerdo perfectamente de este partido y de esta celebración. Esa celebración tendría que haber ido acompañada de mitad del pelo rapado, para hacerla completamente concreta. Pero es verdad que los madridistas estáis acostumbrados a de repente ver a Rudiger tirar al lado del unino de Kepa, y intentar marcar gol, y eso lo hacía mucho en el Chelsea. Claro, entonces cuando le sale, pues pone esa cara de, ¿qué diríamos? Ven aquí que te meto. Un puto psicópaco. Con todo lo que ello implica. Antonio Rudiger, ¿tú crees que esto estaba programado? Igual que hay muchos que dicen, va, si marco un gol hago una C de Cristina. Esto no es una C de Cristina. Hay celebraciones que últimamente, o sea, ¿te has dado cuenta que muchos jugadores ahora como que buscan la foto? Me fastidia. Sí, es un poco, le está quitando naturalidad. O sea, ¿dónde queda la celebración de Alan Shearer? De ¡ah! Con la mano. Con la mano. Otro golito más. Otro. Aquí está. A Mavisca, que hacía así. A Mavisca. Ronaldo, Ronaldo Nazario. El avioncito. Con la manita aquí. Con el avioncito. ¿Te acuerdas la cucaracha de los brasileños? Sí, sí. Haciendo ahí la... Es que ahora van a buscar el fotógrafo y hacen como... Uh, y un TikTok. Hacen básicamente un TikTok delante de la cámara. ¿Sabes cuál se ha perdido? ¿Cuál? La celebración de la camiseta. Total. Así en la cabeza. Ya no la hace nadie. Y no es amarilla. Pero, joder, Salah se quita la camiseta. Sí, pero es amarilla. Está fuerte, ¿eh? Está fuerte. Como una pirámide. Como una auténtica pirámide. Y es verdad que una pirámide es fuerte. Como la pirámide. ¿Has visto la de Napoleón? Sí, todo lo que ha durado. ¿La pirámide? No. Vale. No la veas. Me hablaste tú mal de ella el otro día. Te volveré a hablar mal de ella. ¿La has vuelto a ver o qué? No, es que dice Ridley Scott que Napoleón bombardeó las pirámides. Cosa que, bueno, creo que es mentira. Sí, ¿no? Ridley Scott. Si nos ves, pues suscríbete. Más likes. ¿Qué le faltaban a Lucas? Otra razón más para no ver Napoleón. Otra razón para ver Napoleón es que no está suscrito Ridley Scott. El caso, muchachos, es que también a la hora de celebrar trofeos, Antonio Rodígar es un tipo de caras. Es un tipo de gestos. Por ejemplo, cuando ganó la Supercopa de Europa con el Chelsea, como vais a ver aquí, una foto en la que podía haber elegido cualquier otro tipo de semplante y eligió este, el de me voy a comer a tu familia. Yo esta foto la pondría como... Tú imagínate a tu mujer, a tu esposo, a tu novia, a tu novio con el que vives. Un día pones el despertador y cuando suene y se levante, haces un muñeco a tamaño real de Rüdiger celebrando la Supercopa de Europa y cuando se despierte que vea eso. Será lo último que compartas con tu pareja. Exacto. Porque tu pareja procederá a fallecer. Sí, exacto. Aquí tenemos a José Carlos que ha venido invitado por su pareja y que ella no ha venido. Entonces te damos la idea de que recortes a Rüdiger celebrando la Supercopa y le des una sorpresa. La última. Supongo que lo habréis hablado ya, pero esto no es un regalo. Es un marrón. Es un marrón. Te puede dar un infarto. Estas cosas se hacen en pareja. No es cuestión de no. Tú vas invitado, pero yo me quedo. Sí, no. Entonces es como ir a un concierto de alguien que le gusta mucho a tu pareja y a ti no. ¿Alguna vez has ido a un concierto solo? No. Me parece una sensación muy triste. Muy triste. No iría nunca a un concierto solo. ¿Y al cine? ¿Yo a un concierto solo no? ¿Al cine tampoco? ¿Al cine sí? ¿Sí? Sí. ¿Y te sentiste Carlos Bollero, Carlos? Me sentí... Además fui a ver un documental y tal. Y entré como mirando a la gente como... Hola. Sí, yo también voy a hacer... Fuiste en traje, ¿no? No, fue una época que tenía las mañanas libres. ¿Te habéis conocido como paro? Que tenía varias mañanas libres a la semana. Todas de lunes a domingo. Por no decirlo en las siete. Y fui al cine un par de veces. ¿Qué hago? Pues voy al cine. Y además como sesión de las doce de la mañana y tal. Una vez hablé... Es que es muy de la gente... Que el otro día lo hablé con Juan Coreano. El otro día hace cinco meses. Íñigo Sobre se siente muy identificado. La gente que habla de documentales y de películas diciendo... Tiene mucha verdad. Tiene mucha verdad. Tiene mucha verdad. Verdad es el bofetón que te voy a soltar. Exacto. Idiota. Es su documental más introspectivo. Claro. ¿Y cuál es el que no lo es? Y luego está Carlos Bollero que directamente su crítica es... Esta película... Sí. No me dice nada. No me dice nada. Carlos, pero algún análisis de la película... Es que no me ha dicho nada. No me gusta. Ya está luego, si quiero cenar. Toma. Pues nada, Carlos. Toma tu cheque. Toma tu cheque. Volvemos a Antonio Rudiger. Sí, volvemos a Antonio Rudiger. Para eso estáis aquí, desde luego. Y el caso es que hablando de celebraciones... Sí. Quiero, Javi, ir a el que te tengo que decir que es mi momento favorito con Antonio Rudiger. Era un momento de enajenación mental absoluta, auténtica, que fue con el Chelsea cuando marcó un gol su equipo en un partido bastante duro. No recuerdo exactamente cuál era el escenario, cuál era el partido, pero te va a gustar mucho cómo especialmente Giorgiño se da cuenta de que el camino que quiere recorrer Antonio Rudiger está fuera de toda constitución y de todo derecho humano. Vamos a ver el vídeo. Atento, Javi. Ahí está. Antonio, agarra la silla. Ahí está, Antonio. ¿A dónde vas, Antonio? Deja la silla. Deja la silla. Bueno, pues si no me deja ir con silla... Déjame. Toma. Él... Claro. O sea, la secuencia es... Yo quiero romper un objeto, ¿vale? De alegría que tengo. Soy Antonio Rudiger y me alegro mucho. Entonces le dicen... Antonio, la silla no. Pues el banderín. El banderín. Yorginho además como quien cuida de un grupo de niños que está quemando cosas. Pero como que sabe perfectamente a qué va a hacer. O sea, que saben cómo es. Pero está ahí gestionando a los chavales y luego dicen, no, Antonio, silla no. Y entonces Antonio le dice, vale, Georgi, banderín. Banderín tampoco, Antonio. Yorginho, silla no. Haz lo que te salga de nuevo. Pues banderín, ¿eh? Haz lo que te dé la gana. O sea, sí. Esto es como lo que... Con lo cual, David Alaba no fue el primero en hacer la silla. No, no. Lo que pasa es que esto es como lo que decía el Joker, aquello de los perros que persiguen a un coche, una vez que alcanzan al coche no saben qué quieren hacer con el coche. Tú que con Rudiger es lo mismo. Cogí la silla y justo... Se lo aporto en la espalda. Love to cheek. Seguro que el aficionado... Yo me imagino al aficionado de Stanford Bridge que estaba ahí y de repente ve a Rudiger con la silla, con la cara de la celebración esa con los dientes, dijo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me tiro al suelo? No, claro. ¿Y el polo tú, chic? Y es que tendría que haber hecho como la posición que me enteré el otro día para, si hay un accidente de avión, salvarte. ¿Cuál es? Sí. Bueno, es que claro, tú has visto también la de... La de Sofía de la nieve. La de Sofía de la nieve, ¿eh? Muy buena. Muy buena. Buenísima. Un día te voy a cortar una... A ver, un bocadito ahí. Bueno, no, pero no vamos a hacer canibalismo. Joder la posición, joder la posición para salvarte. Si quieres, haz a tú que se va a ver mejor, pero es con las piernas, cogiendo los tobillos y la cabeza entre las piernas. Y sí puede ser que no te toquen la parte del avión que se estruja entero y que te comprime como un sándwich. Y que te junta lo que viene siendo el pompis con el cráneo, ¿no? No es ningún spoiler, ¿vale? Esto sucedió. Pero hay un momento en el que te dicen, no, no, lo mejor es estar en la cola del avión. El que estaba en la cola... Salió volando. Pero vamos a decir, cabrones. Pues, joder, estaba mirando un montón de accidentes aéreos desde entonces. No lo mires, no lo mires. De hecho, el otro día estaba viendo un documental de accidentes aéreos en un avión y entonces la persona que iba al lado de mí... Esto es una historia real, ¿eh? Porque estaba por la noche tan enganchado y había uno de Alaska que... Buah. Que, joder, si a alguno de aquí le da miedo volar, que no vea esta parte. Que no vea esta. Bueno, no lo voy a hablar. Pero el caso es que se enfadó, por lo que sea. Dijo, oye, quizás no es el contenido apropiado cuando estemos a 8.000 metros de altura. Un beso a esa señora mayor. Luego te cuento, por cierto, tiene una estrategia maestra en nuestro colega Frank Guillén. Frank Guillén siempre llega a los aviones y se le acerca a... Por cierto, tal, que si hay algún asiento en la zona de emergencia, tal, que yo estoy disponible, ¿eh? Siempre hay un asiento disponible y siempre el cabrón está con los pies así, tan tranquilo. Pero el tío le dice como, yo me sacrifico por el grupo, ¿eh? O sea, si hay falta, os pongo a todos el paracaídas. No, no, tú lo que quieres es estirar las piernas. Bueno, muchachos, vamos a hablar también de celebraciones y de cierto fetiche que tiene por los objetos Antonio Rudiger. Porque antes hemos visto la silla. La silla, el banderín. Bueno, pues en uno de los éxitos recientes del Real Madrid vimos una escena que, no vamos a poner en vídeo, pero por las capturas lo vais a entender rápido, ¿qué pensó Javi en este momento Antoñito? Porque vio un guardia de seguridad y el orden cronológico es de izquierda a derecha. Ve al guardia, se acerca a la porra del guardia y su cara posterior, ¿cuál es, Javi? Es de ensoñación, de imaginar todo. Claro, claro. O sea, está en un microsegundo imaginando todas las posibilidades que le puede dar esa porra en su mano. Entonces, dice, mmm, y si, oh, mmm. Es verdad que te vale lo mismo para, pues yo qué sé, remover un poquito el sofrito. ¿Qué no puede hacer Rudiger con una porra? ¿Qué no puede hacer esa porra para Rudiger, efectivamente? Exacto. Y el vigilante de seguridad diciendo, ama. Bueno, esa es otra. El vigilante de seguridad nos ha visto una así en su vida. En plan, y que me van a despedir, yo no puedo darte mi arma reglamentaria. Claro, efectivamente. Aunque seas... Me quedo desprovisto. Me quedo desprovisto de seguridad. Es que es capaz de darle un porrazo al tío. ¿Te imaginas? Se calienta el guardia de seguridad. ¡Qué tacón! Como en Tintín, ¿sabes? Que le daban como un porrazo y se quedaba inconsciente. Es verdad, es verdad. Una cachiporra. Y salían chichones. Eso es. Bueno, pues Antonio Rudiger, cuyo sueño no es ser futbolista, sino tener una porra. Y un futbolista, Javi, que este así que te va a gustar. Ligado al mundo musical. Ligado al mundo musical. Y un tipo, además, que cómo baila, macho. Baila. Cómo baila. Tú que eres el exponente del hombro, hombro, cadera, cadera. Aquí es todo a la vez. Hombro, cadera, espalda. Es alucinante hasta qué punto todo el cuerpo de Rudiger se mueve. Antonio Rudiger hace hombro, hombro, cadera, cadera y no va al fisio. No, no. El fisio le pregunta a él cómo lo hace. Vamos a ver un vídeo de Antonio Rudiger moviendo el cuerpo con sus skills. Hombro, hombro. Es hipnótico, Javi. Es exactamente lo que tú intentabas transmitir. Es exactamente la definición de hombro, hombro, cadera. Él une codo y rodilla. Y puños también, une todo, cuello. Parece, de hecho, uno de esos muñecos que hay en las concesiones de coche. Efectivamente. Y detrás, Ross Barkley, que yo creo que en su vida ha visto una anatomía. Moverse así. Y eso que Ross Barkley debe ser también fiel a la noche de Marbella. Sí, a la de Luton ahora, incluso. Hay una historia, es curioso, tenemos una historia sobre Ross Barkley que nunca podremos contar. ¿Ah, sí? Y cuando digo nunca es nunca, porque nos denunciarían. Hay una historia en la media inglesa de Ross Barkley, ojo para, no lo hemos pensado, pero tiene un Los Ángeles de Javi. Sí, pero no podrías contar esa historia. Necesitamos que salga en un tabloide inglés. Y entonces ya decimos, fuente de San, porque si es fuente de la media inglesa, denuncia. Filtramos, vamos a filtrar. Así que, bueno, vamos a intentar. No es la única vez que bailó Rüdiger, esta vez también con la camiseta del Real Madrid, o sin la camiseta del Real Madrid, pero jugando para el Real Madrid. Vais a ver otro de sus movimientos estrella. Antoñito Rüdiger celebrando una victoria del Real Madrid. Lo tiene todo el título. Es brutal. Aquí sí que ya Vinicius sabe lo que habla. Sí, no, pero... Antoñito. ¿Cómo dejar atónito a un brasileño bailando? Ese es Antonio Rüdiger, que además está... La cara partida, completamente. Está más fuerte que... Ovinagriño. Y además el típico de sobrevivir, no, yo gimnasio no hago mucho. Sí, no, eso sí. Tú me explicarás, entonces. Bueno, el que te estás poniendo fuerte, tú, eh. Yo he venido en Mangalá. No, no. ¿Tú cómo vas de eso? Porque siempre que te veo me dices, he empezado. He empezado, he empezado. ¿Sigues con boxeo? Sí, sí. ¿Tú cuándo te has puesto a hacer boxeo? Sí, se me nota. En uno contra uno contra un jabalí bravo, lo tumbas en un minuto. A pumba. A pumba. A pumba. Y a timón. A pumba, acabas con la saga del Rey León en un minuto. Sí, sí, total. No existe. Estoy en ello, eh. ¿Estás en ello? Estoy pensando que quizás un día hagamos poner un... Estoy a plan, ¿vale? Tengo que adelgazar. Es la realidad. Es verdad, entonces estoy pensando en poner una báscula y cada programa a pesarme. Pero te estás equivocando. Sí. No es adelgazar, es redistribuir el peso. Redistribuir el peso. Es lo que estás haciendo tú. Que vaya al músculo. Bueno, y que un día Juan Corellano se quite la camiseta aquí. Bueno, bueno, bueno. Eso es otro. Bueno, bueno, bueno. Yo a Juan Corellano le he visto sin camiseta, en una casa rural con los de la media inglesa, y dije, pero tú, ¿por qué estás en el mundo del periodismo y no en la KGB? ¿Qué porcentaje de grasa tiene Juan Corellano? Menos, o sea, negativo, ¿no? No sé, pero toda la grasa que tiene está destinada a engordar aún más esos músculos. Es brutal. Es impresionante. Está muy bien distribuido. Hace crossfit Juan Corellano. Una persona bien distribuida, Juan Corellano. Las cosas como son. Mucho pelo tiene también Juan Corellano. Ahora me va a decir algo en 3, 2, 1... Juan Corellano. ¿Qué? Que dejemos de hablar de su pelo, ¿no? Vale. Sí, no. No, iba más porque que aceleremos y tal. Claro, claro. Me están dando con el láser. Me voy a quedar ciego y no podré ver a Juan Corellano y su cuerpo serrano. Vamos. Javi, música. ¿Querías hablar de música con Antonio Rüdiger? Sí, sí. No lo podemos poner por un tema de derechos, pero que sepas que tiene un temita Antonio Rüdiger. Un temita, ¿no? Fíjate que creo que un actor de Fresh Prince of Bel-Air se llamaba Alonso. ¿En serio también? Puede ser. Y si no, pues no. Y un jugador del PES, ¿no? De cuando... ¿Te acuerdas de...? Bueno, espera. Tipo Gómez y Alonso. Roberto Alarcos y todo. Roberto Alarcos y todo. No, Castolo. Vale, pues escuchad la canción Alonso y en el videoclip sale Rüdiger en YouTube. ¿Cuándo acabe el directo? Mirad, ahí tenéis una captura de Rüdiger en su propio videoclip. Hombro, hombro, cadera, ¿eh? Joder, macho, cómo sale el tío. Tiene mucho flow, ¿eh? Esa camisita, además. Esa camisita nos la ponemos tú y yo y quedamos con unos auténticos cretinos, pero de hotel con todo pagado en Cancún. Con todo el respeto a la gente que va a eso. Parece que vamos a un campeonato de bolos, pero para él queda de camisita pillona. Para Antonio Rudrig está perfecto. El caso, Javi. Como futbolista. Hemos hablado de la farándula. Vamos a hablar de fútbol ahora. Es muy bueno. Es muy bueno y además es un tipo que a mí me gusta especialmente porque mete la cabeza donde otros no meten el pie. El típico dicho que se dice. En este caso, una de las imágenes más salvajes, una de las lesiones más duras que ha tenido en su carrera Antonio Rudiger fue con el Real Madrid cuando, de una forma literal, le abrieron la cabeza. Vamos a ver alguna de las imágenes de ese momento. Que esta me ha hecho gracia sobre todo porque es Lucas Vázquez, subtitulado que dice, Rudy, vamos, ya queda menos, amigo, ya queda menos. Pero esta imagen es la pasión de Cristo, ¿eh? Sí, sí. Y parece que le escucho el llamado Pinocho, ¿no? Parece un bate de béisbol. Efectivamente. ¿Quién es? Me ha gustado, dentro de todas las capturas, la siguiente porque parece una escena de The Office de Antonio Kroos diciendo, yo tanta sangre no la manejo. Somos muy colegas pero me estoy mareando, tío. Es muy The Office, Jim mirando a cámara y en plan de... Bueno, creo que aquí se nos queda Antonio. Bueno, pues ya veis que Antonio Rüdiger finalmente salió adelante después de un accidente que vamos a ver el antes y el después. El golpe es impresionante, uno de los más bestias que he visto yo, cabeza con cabeza en el fútbol. Ahí veis la imagen del accidente. Hombre, el portero rival, bien parado no salió, te lo puedo asegurar. Imagínate, el portero rival, bastante que está vivo, la verdad. Sí, sí, sí. Y a la derecha tenemos a Antonio Rüdiger que, bueno, puso esto en Instagram y algo así como, estamos vivos, seguimos activos. Pues que mirad en las mejillas, que parece esos vídeos de cuando los pilotos van a 5G o no sé cuánto de G. 5G es el móvil, ¿no? 5G es el móvil. Esto debe ser como 700G. Ah, vale. Que debe ser que atmósfera. Pero es G también, ¿no? Atmósferas, ¿no? ¿Y por qué G, entonces? Como el punto G. El punto G, efectivamente. Pero ahí no creo que haya muchas atmósferas porque entonces explotaría la mujer, ¿no? Sí, sí, total. El punto G también lo tienen los hombres. Sí, sí, sí. Pero hay en otra zona. El caso, amigos, es que estábamos hablando, ¿no? Sí. Sobre Antonio Rüdiger, sobre dolor y demás. Rüdiger también es un tipo que con sus técnicas de defensa nos ha dejado situaciones algo atípicas en el campo de fútbol. Y eso también es buena comilla para los fotógrafos deportivos. Fíjate esta imagen que le sacaron, esta foto cuando jugaba en el Chelsea. Es que es brutal, tío. Este me acuerdo que además yo la vi por Twitter hace años, poniéndolo un tío en inglés, algo así como, mi colega se cree que es una silla. Y efectivamente, es que está perfectamente paralelo a la línea del suelo. Está levitando absolutamente, ¿eh? O sea, es paranormal Rüdiger. Paranormal Rüdiger. Stranger Rüdiger. En su época en la que, por supuesto, como tiene ahí el parche, fue campeón de Europa y campeón de Europa. Por cierto, un Rüdiger que además se ha enfrentado, porque lleva mucha carrera, y ha tenido momentos curiosos con grandísimos jugadores muy tops. Por ejemplo. Por ejemplo, Erling Haaland o Mohamed Salah. Dos de los mejores goleadores de la Premier League, pero siempre con métodos poco convencionales. Estas dos fotografías son del mismo jugador. Fue mítico ese marcaje Haaland. Increíble. De por debajo del sobaco, con lo que debía oler eso. Y ahí tenías a Antonio Rüdiger metiéndose entre los matojos. ¿Pero qué me dices de Mohamed Salah? Diciendo al árbitro, ¿me podría usted quitar a este demente haciendo uso del libro de la normativa vigente? Parece un poco, mira quién baila, ¿no? Sí, efectivamente. Jesulín de Ubrique con una bailarina en su día grande. ¿Veías ese programa? No, pero ¿sabes qué estoy viendo ahora? Bueno, súper rápido. OT. OT. Yo también. Un poco obligado. ¿Esta noche? Sí, pero es que yo también un poco obligado. Donde hay más unanimidad es en la isla de las tentaciones. Vale, bien. Pero bueno, ya os conté. Contra Morata hace poco. Contra Morata también. Esto también, bueno, tuvo su polémica. No os voy a engañar. Mucha gente dijo tal y era un poco antideportivo tal. Bueno, pues a lo mejor lo es, pero es muy gracioso. Este pellizco en el pezón Álvaro Morata. Sobre todo la cara de Rüdiger. Y luego. Que se lo está pasando teta. La cara de Rüdiger de... Morata. Os recuerdo que compartieron vestuario. Sí, sí. Diciendo, no quiero mirar. No, no. Otra más de Antonio. Es que, tío, parece como cuando, ¿sabes? A tu perro le coges los cachetes y empiezas a hacerle, eh, guapo. Y el otro no reacciona, ¿sabes? Es como... La cara de Rüdiger. Mirada fija de Rüdiger a su objetivo. Sí, exacto. Quiero decir, una vez que terminemos con esta muestra de cariño, lo más probable es que te aniquile. Exacto. Siendo Antonio Rüdiger. Pero el vestuario del Madrid, que ha entrado muy bien y ha hecho muchos colegas, lo que le hemos visto es con una cierta tendencia bastante rara, ¿no? Sí, tiene cierta fijación por un futbolista. Y en concreto es Vinicius Junior. Pero, ¿en qué en concreto en Vinicius Junior? En decirle qué bueno eres, en darle palmadas en la espalda. Javi, en asfixiarlo. En hacerle mata leones. Esto es durante un partido del Real Madrid en el que Vinicius Junior, desde detrás Rüdiger, le agarra del cuello y lo empieza a ahogar ante, por supuesto, el descojone generalizado de sus compañeros, que no te creas que lo está neodando. Luego hay un señor sin pelo a la derecha diciendo otro día más en el mundo de Rüdiger. Pero hay otra escena en un entrenamiento que sobre todo es la cara de Vinicius. Vinicius, ¿dirías que no puede más? Sí, pero es que es el grito de Munch, esa cara en un entrenamiento. Es terror absoluto. En cambio, Rüdiger, parece que está cogiendo ahí como y le va a susurrar algo al oído bonito. Exacto. Diría que Vinicius hace mucho que no puede más, que ya le dejo de hacer gracia al juego. Yo creo que Vinicius en la renovación igual pide como que no me haga mata leones, Antonio Rüdiger, por favor. Pero hay un movimiento, o sea, yo creo que lo que más define... Hombre. Hay un movimiento. La Antoniña, la Rudigueriña, ¿cómo quieres llamarlo? La Rudiña. La Rudigueriña me gusta. La Rudigueriña, ahí la tenemos, amigos. Esa es. Esa carrera, sin ningún tipo de sentido anatómico, en la que Rüdiger, desafiando toda la ley de la física, toda la aerodinámica estudiada durante años por el ser humano, pega esa zancada levantando las rodillas... Saltando vallas imaginarias. Ese hombre japonés que ha visto de todo en la vida, nunca había visto nada parecido, os juro por Dios que esto contra el Newcastle sigue siendo una carrera por el balón. Sí, sí, sí. Aquí no está despejando Rudiger un balón, está corriendo hacia un balón. Aquí no podemos poner la secuencia en vídeo, pero podéis buscarla porque la Rudigueriña es una joya de ver, o sea, da gusto verlo. Ahora. Esos pasos, esas zancadas en alto. Quería dejar una última perla, Javi. Un toquecito de humor, ¿no? No busquéis en Google, o tened cuidado con las búsquedas en Google de la Rudigueriña. Porque en Latinoamérica hay disparidad de aplicaciones del lenguaje a la hora de buscar la Rudigueriña. Como podéis ver aquí, la peculiar corrida de Rudiger ante el Liverpool que causa furor, la corrida viral de Rudiger en Alemania-Japón. Volvemos al problema de las corridas y los Neville, como tú bien sabes. Exacto. Al final, la sección de la media inglesa a bote pronto se basa única y exclusivamente en explicar a la gente que cuando alguien corre no está ejecutando una corrida. Una corrida, exacto. Aquí solo es corrida de toros, el resto no lo decimos. Que cuidado, si tuviera la otra sección, el titular sería el mismo. La peculiar corrida de Rudiger ante el Liverpool que causa furor. Exacto, exacto. No, literal, literal. Pero, desde luego, cualquier español que vea eso va a dar a clic porque va a decir, what, ¿qué ha pasado? Recordad, corrida, pinga, coger. Pues aquí en España lo decimos de otra manera, que tenemos mucha gente ahí en Latinoamérica que nos escucha. Yo primero voy a decirte, Nacho, ha sido un placer tenerte, tenemos que hacer más esto. Ha sido un gustazo. Lo que pasa es que no creo que me vuelvan a invitar porque me he pasado la sección como 20 minutos. Ha estado muy bien, me gustaría verte más por aquí, me gustaría verte más en general. Me gustaría verte más, voy a estar pendiente de tu progreso en el boxeo, porque se te nota. ¿Y en el pádel? Y en el pádel, cuando tú quieras, llámame. Sí, porque tú ya no me vas a llamar. Ya veré si te lo cojo o no te lo cojo.